¿Qué vamos a hacer? Se supone que ya deberíamos habernos ido. No sé, pero no es tan fácil de ver así. ¿Qué? Tiene que ser hoy, Matías. Mañana pueden atacar el campamento. Yo sé, Elena. Yo sé. Entonces. Déjame pensar en algo, ¿ok? Ahora vete, que no lo pueden ver así. Vete. Matías, en estos terrenos quiero hacer el nuevo depósito. ¿Cuánto tiempo crees que nos va a tomar hacerlo? Mucho. Con la mano de obra adecuada. Y por acá vamos a instalar el laboratorio. Va a ser mucho más grande que el anterior. Hay dos plantas. Acá solo vamos a dedicarnos a la coca. Esta zona se puede proteger mucho mejor. ¡El jefe! ¡El jefe! ¿Qué pasa? El químico quiere hablar con usted. ¿Qué pasa, Sánchez? ¿Otra vez? Ya te dije que iba a ser el doble. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Por supuesto que no va a haber problema con la plata. ¿Por qué te tengo que repetir las cosas mil veces? Ey, ¿qué haces aquí? ¿Qué vamos a hacer? Se nos está acabando el tiempo. Yo lo sé. ¿Entonces? No puedo creerlo. No tienes ninguna idea, Matías. Estoy pensando. Piensa rápido. Los hermanos gallosos nos van a caer encima en cualquier momento. Tenemos que distraer a Máximo. Si él se entera que nos queremos escapar... ¿Distraerlo cómo? Dime. Dímelo tú. Perdón. Pensé que no había nadie. Vengo a traer la ropa de cama. Sí. Pasa. Bueno, entonces hay que hablar eso con Máximo y abrir un acuerdo. Ya, pero no te demores. Ey.